El terror vuelve al cine con Escape Room 2, Reto Mortal. La continuación del taquillero thriller psicológico que atemorizó al público alrededor del mundo regresa a la pantalla grande. ¿Estás listo para un juego de vida o muerte? Escape Room 2, Reto Mortal ya está disponible en cartelera de los cines del país desde el 16 de septiembre. De la mano de Andes Films y Columbia Pictures. Los aficionados del género de terror tendrán los pelos de punta durante 88 escalofriantes minutos de película. Las consecuencias de no descifrar y salir de la Escape Room son, en esta ocasión, más peligrosas y sangrientas. Trama la historia de la cinta gira en torno a jóvenes que quedan atrapados en unos cuartos Escape Room, cuyo creador ha diseñado acertijos y una trampa mortal en cada habitación. En esta oportunidad, Zoe y Ben han resuelto dar con los responsables de la muerte que se suscitaron en la primera película, a fin que algo así no se repita jamás. En este episodio, seis personas se ven involuntariamente encerradas en otra serie de cuartos diseñados para buscar una escapatoria, develando lentamente aquello que tienen en común y que podría permitirles sobrevivir. Esto ya lo han vivido antes, pero se dan cuenta que este juego es aún más siniestro. Se trata de una de las películas más esperadas de este género. Es un filme que nos mantendrá pegados a la pantalla. Comenta Sandra Cortés, gerente de marketing de Andes Films, ficha técnica, género, thriller duración, 88 minutos director, Adam Robitel actores, Inia Moore, Isabel Furman, Taylor Russell, Holanda Roden, Logan Miller, Thomas Coquerel, Carlito Olivero, Aviana Abrams, G. G. Bing para ver detalles y más estrenos de Andes Films visita, página web Andes Films Bolivia, htt, ps2.diagonal.diagonal.www.andesfilms.combo Facebook de Andes Films Bolivia, htt, ps2.diagonal.diagonal.www.facebook.com diagonal Andes Films Bolivia Instagram de Andes Films Bolivia, htt, ps2.diagonal.diagonal.instagram.com diagonal Andes Films Bolivia